hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux puntocom hoy os traemos un juego que es open source y se llama open source vale suena muy parecido pero el tema es que bueno este juego es como una especie de clon que tenemos del conocidísimo juego de sega el emblema de la marca que es sonic y bueno pues vamos a jugar un ratito con él aprovechando que bueno pues en los últimos días ha aparecido una nueva versión bastante jugable y bueno pues nos hemos llevado una grata sorpresa con este juego que es un juego bueno pues que hasta hace poco pues yo no tenía el gusto de conocer siempre he sido bastante aficionado a los sonics y por lo tanto bueno pues me ha producido bastante alegría encontrar un proyecto así como éste aparte también hecho bueno pues el tema es que open source aparte de ser un juego tiene la posibilidad de crear niveles es juego y editor a la vez vale si nosotros le damos aquí a crear pues tenemos varios apartados estos apartados todos de aprender y sus script pues te llevan a páginas web que te enseñan a crear niveles vale ya programar cosas para utilizar con este motor vale que es un motor 2d y después bueno pues tienes aquí una una especie de demo que bueno pues si queréis podemos ver así un momentito por encima vale esta sería la la demo del juego vale te explica un poquito cómo funcionaría incluso pues podrías cambiar de jugador si quisieras podrías jugar pues con este otro jugador vale como veis es la misma mecánica y los gráficos muy muy parecidos al grandioso sonic vale bueno pues esta sería la demo la demo del juego nos vamos otra vez al menú me he equivocado cuál es sí y vamos hacia atrás volvemos y estamos una vez más en el menú vale aquí luego bueno pues tenemos compartir que es un sitio pues para irte a facebook y a twitter de open source y luego las opciones que bueno no son muchas pero que sirven para modificar el juego la verdad es que el juego tampoco tiene mucho que modificar le entonces es normal vale aquí tenemos por ejemplo la opción de seleccionar el escenario pero no sé por qué no está funcionando ahora correctamente con el game pase va a ver un pequeño bujai pero bueno como veis pues aquí tenemos algunos niveles para poder jugar vale nos vamos para atrás de nuevo no sé qué le pasa ahora mismo al mando que está no funciona estoy utilizando el steam controller vale para jugar con este juego este steam controller he tenido que utilizar sc controller para que funcionara correctamente porque si no pues lo estaría tratando como un teclado y un ratón vale vamos a intentar ir otra vez opciones aquí debe haber un pequeño buf o no debe reconocer correctamente veis ahí está usar gamepad no vale bueno pues le decimos que sí que queremos usar el gamepad volvemos hacia atrás y ahora ya nos deja funcionar con el gamepad bueno pues no reconoce correctamente el steam controller si no utilizamos el modo de emulación de sc controller vale pero bueno supongo que otro controlador como el de xbox el de playstation y demás lo reconocerá correctamente pero vamos que no es nada nada grave vale bueno por supuesto se puede jugar con teclado y nada vamos a empezar a vamos a jugar una partidilla para que veáis cómo es el juego a ver si os gusta que si os gusta sonic os va a gustar seguro y nada pues aquí tenemos a nuestro personaje principal que como veis una especie de zorrito vale y la mecánica es clavada clavada pues a lo que hemos visto en sonic vale he encontrado una pequeña diferencia y es que nosotros por ejemplo cuando saltamos si pulsamos en el aire otra vez el botón de salto pega como una especie de saltito más pequeño dentro del salto que nos permite pues alcanzar sitios más altos vale bueno pues nada vamos a jugar un ratito para que veáis simplemente el juego el juego es muy fácil de encontrar vale lo vais a encontrar en la página open source 2d punto o rg si no me equivoco luego lo vemos con más claridad y la instalación se realiza mediante una snap vale os vais a la página de snap craft en la donde pone store y ahí buscáis open source y ahí pues tenéis el el snap para descargar después también por supuesto pues tenéis disponible el código fuente creo que acabamos de ganarnos una vida o algo así por ruidito aquí cogemos los típicos tenis para ir a toda a toda leche como veis mecánica clavadas son y vale un personaje realmente el personaje a la si os fijáis los personajes que vamos liberando a medida que vamos matando enemigos son personajes mascotas de lo que es el mundillo de g neulinus vale fijaros aquí el ratoncito famoso antes si os fijasteis cuando cogimos a a esa especie de puma liberamos pero ahí tenemos un pequeño erizo bueno a ver fijaos ahí está el año de de proyecto gnu podemos hacer otra cosa también que es típico de sony que es agacharnos disparar y salir a toda leche vale incluso tenemos tirolinas que podemos aprovechar si fuéramos por arriba podríamos coger una tirolina y y lanzarnos por ella o sea si somos capaces de liberar el pez este lo hemos liberado bueno pues el juego como veis está muy bien está muy muy currado y como os decía en un principio bueno pues si os gusta sonic os va a gustar os va a encantar aparte es típico sonic de toda la vida vamos a coger un poco de carrería para ver si pasa algo aquí al hacer el salto este y hemos terminado y hemos terminado la primera zona muy bien bueno pues vamos a ver que nos encontramos en la siguiente zona y sunshine paradise y luego tenemos una cosilla que bueno como os comentaba pues este juego aparte de ser un juego es un editor de un editor de juegos en 2d si pulsamos la tecla f12 tenemos aquí el editor este editor nos va a permitir pues modificar cosillas vale no sé muy bien cómo se hace pero nos permitiría eso vale podríamos modificar todo el escenario a nuestro antojo como veis estamos aquí tocando con ratón y no sé qué es lo que estamos haciendo pero bueno yo estoy haciendo en esta zona para evitar pues que nos interfiera en la partida si pulsamos de nuevo f12 volvemos y si mirásemos aquí hacia abajo pues veríamos que hemos modificado esa zona fijáis ahí en la parte de abajo que hay una cosa azul pues es lo que acabamos de modificar vamos a darle un poquito otra vez así para que lo veáis a ver si nos deja hacer algo lo veis bueno pues como veis hemos modificado el escenario no sé muy bien cómo va habría que consultar la documentación del proyecto para ver cómo se pueden crear niveles personajes y demás pero bueno resulta muy interesante y bueno pues todos los que queráis crear nuevos niveles o juegos independientes incluso pues seguro que os resulta súper súper útil vale no parece que además tampoco que sea muy complicado parece que es bastante sencillo de utilizar y bueno pues creo que simplemente con hemos perdido las monedas dejaos un pingüinito anda si pulsamos dos veces va hacia abajo esto no lo había visto esto lo acabo de descubrir ahora mismo quiero matar este ahora me voy a matar a mí pero bueno mira lo dejamos porque ahí está muy bien hemos cogido aquí un montón de y no sé qué es lo que hace esto concretamente pero seguramente nos permite andar por debajo del agua vale tiene toda la pinta de que es eso lo que hace vamos a ver vamos a ver si podemos coger estas monedas así muy bien y a ver anda curioso mira que chulo esto no lo había visto nunca en sonic hoy hoy pero vamos para atrás allá vamos venga con carrerilla ole a ver si llegásemos ahí a a es difícil quería llegar hasta ahí arriba pero no soy capaz a ver a ver si lo conseguimos ahora ahí está muy bien el salto ese que podemos hacer nada bueno lo vamos a dejar si no no vamos a llegar nunca se nos va a acabar el tiempo y vamos a perder como veis pues con ese power up podemos atraer todas las monedas que están cerca lo cual resulta pues muy muy útil oh cachis vale hemos alcanzado una nueva zona aquí tenemos muchas monedas esto debe ser una nueva vida oh vámonos aquí oh nada la hemos cagado como pues no sé antes serán éramos capaces de de ir hacia abajo vamos a jugar normal para evitar problemas muy bien muy bien oh oh coger moneditas por si acaso no ole oh oh arriba vamos a montarnos aquí vamos a montarnos aquí oh nos engañó arriba arriba ole 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 que mareo como veis muy rápido aquí tenemos la tirolina de la que os hablaba antes y hemos acabado pues la zona 2 vale desde open source bueno pues esto es open source eh lo vamos a ir dejando por aquí para que bueno pues lo descubráis vosotros mismos vale el juego como os decía es un juego de código libre completamente gratuito podéis descargar en formato snap desde la snap store y bueno pues que tenéis un montón de información sobre el proyecto sobre el juego en su página en creo que era opensource2d.org vale vamos a salir al menú y no sé si viene por aquí algún tipo de información sobre la página web creo que no pero bueno esto sería el juego vale espero que os haya gustado este vídeo y como siempre os digo pues somos jugando en linux.com si os gusta el vídeo dadle a like por favor si os gusta nuestro contenido suscribíos y marcar la campanilla para que se os avise cada vez que saquemos un vídeo o una emisión en directo y aparte de eso bueno pues que tenéis un montón de enlaces por ahí abajo que podéis utilizar pues por ejemplo para ver nuestra página web por supuesto y todas nuestras cuentas de redes sociales de twitter de mastodon de nuestros grupos de telegram de nuestras salas de discord y matrix y todo lo que tenéis por ahí vale como veis podéis contactar con nosotros de mil formas diferentes y nada sin más como siempre os digo hasta luego chavales nos vemos chao 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 chao